Uno de los proyectos que impulsa la Municipalidad de Pérez Celedón es la creación de un cuerpo policial en el ayuntamiento. La intención es formar un departamento de oficiales que se encarguen de velar por la seguridad del cantón y regular temas como ventas ambulantes y el congestionamiento vial en las vías cantonales. Ante esta solicitud del alcalde Jeffrey Montoya se contó con el soporte de Marcelo Solano, encargado de la red de policías municipales del país. Hemos venido agrupando 17 proyectos de policía municipal que ya se desarrollan en todo el país y que en conjunto sumamos más de mil funcionarios municipales uniformados, armados que están colaborando en la seguridad pública. El señor alcalde Jeffrey Montoya nos invitó hace algunas semanas atrás, nos contó que en conjunto con el Consejo Municipal de Pérez Celedón quieren sacar adelante en esta administración el proyecto de policía municipal de Pérez Celedón y por supuesto que desde los esfuerzos de la red nacional vamos a colaborarles, vamos a acompañarlos y vamos a estar de cerca para que tengan un proyecto exitoso. Entendemos que hay un buen consenso en el Consejo Municipal y que las autoridades políticas están dispuestas a realizar el financiamiento posible para empezar con un buen proyecto. La intención es contar con 12 policías municipales en el cantón de Pérez Celedón. Para Solano, el cantón generaleño necesita de este cuerpo policial para que brinde soporte las funciones de la fuerza pública y la policía de tránsito en el cantón. El cantón es un cantón grande, es un cantón que está en el top 10 del país, es un cantón que debió haber tenido policía municipal desde hace mucho. Las policías municipales no vienen a competir con la fuerza pública ni con la policía de tránsito. La fuerza pública y la policía de tránsito tienen que seguir apostando a Pérez Celedón y tienen que seguir fortaleciéndose y tienen que seguir haciendo las cosas bien. Pero también hay que entender que necesitan de una municipalidad fuerte, de una municipalidad que pueda ejercer autoridad y que complemente y que colabore y que coayude con una serie de necesidades urbanas que hoy están quedando sin atender. El proyecto de Pérez Celedón, me comentaba el señor alcalde que estaría empezando con un aproximado de 12 policías municipales que nacerían de una reestructuración interna con recursos que ya tiene la municipalidad y que eso evidentemente abarataría mucho la inversión que tienen que realizar los peseteros. El alcalde Jeffrey Montoya dice estar muy interesado en este proyecto que además tiene el aval de las diferentes cámaras y es bien visto por los sectores. Sabemos que se ve con muy buenos ojos a nivel de cámaras, a nivel de empresarios, a nivel de comercio en general y que sabemos que podemos amarrar en forma muy bien integrada junto con las cámaras que ya tenemos en el casco urbano que en este momento pues si bien es cierto son monitoreados por parte de seguridad pública yo creo que podríamos apoyar en mucho que ya tengamos ese cuerpo de policía municipal. Yo creo que las municipalidades que ya tienen este tipo de cuerpos se han visto muy bien beneficiados. Estos 12 oficiales realizarían labores bajo su nuevo cargo sin descuidar las funciones de vigilancia de estacionamiento que ya realizan. Además una vez conformados se iniciarán un proceso de capacitación para realizar funciones de tránsito. En forma futura vamos también a estar con el proceso también de oficiales de tránsito municipales que también ya hay muchas municipalidades que ya lo tienen implementados. Es decir, nosotros estamos en primera generación, en estacionómetros, en parquímetros y esas cosas y ya hay municipalidades que ya están en tercera generación. O sea, ya pasaron por policía municipal y ya inclusive ya son oficiales de tránsito. Entonces yo creo que eso es parte de las líneas que queremos marcar en esta administración y que van a hacer del conocimiento en su momento ya el planteamiento formal hacia el Consejo Municipal por parte de la administración. De no haber trabas en el Consejo Municipal, este proyecto podría ser una realidad en el 2017, siempre y cuando no se atracen los procesos administrativos.